hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo más combinaciones de ropa looks y outfits para las mujeres que pasamos de los 50 que nos gusta seguir presumiendo yendo bien arregladas y vestir bien aquí tenéis muchas ideas algunos looks y outfits son muy casuales y otros más elegantes pero todos ellos sencillos y que podemos llevar en toda ocasión este por ejemplo con un pantalón de color blanco y con el bolso a juego precioso y elegantísimo todo esto es para darte ideas para combinar prendas de ropa que seguramente vas a tener en tu armario si no iguales si muy muy parecidas y si no quizá necesites comprarte alguna pero que cuando salgas a comprar sepas a lo que vas a adquirir que en ocasiones salimos de tiendas al tum tum y no sabemos lo que queremos y volvemos a casas con prendas de ropa que la verdad no nos las vamos a poner y no combinan absolutamente con nada con lo que tenemos en nuestro armario por eso que si tenéis lo básico los pantalones o falda de color negro los blazer podéis salir a buscar quizá algún pequeño complemento como puede ser una camiseta de rayas una blusa floreada un cinturón un bolso para recrear alguno de los looks o auzis que aparecen en el vídeo pasar de los 50 años no significa que tengamos que ir vestidas de otra forma podemos ir muy modernas muy juveniles utilizar absolutamente todos los colores y prácticamente todas las piezas de ropa como siempre os digo princesa pequeñas puntualizaciones como pueden ser las faldas excesivamente cortas los descotes muy pronunciados o la ropa muy ceñida no nos favorecen pero yo no creo que no nos favorezcan no solamente a las mujeres que pasamos de los 50 sino muchas chicas jóvenes tampoco se ven finas y elegantes con este tipo de prendas las prendas muy cortas descotes muy exagerados y prendas excesivamente ceñidas son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de vestir pero por lo demás podemos llevarlo prácticamente todo y si no fijaros en todos estos looks y todos estos auzis de mujeres que pasan de los 50 muchas de ellas ya probablemente han llegado a los 60 a los 70 e incluso los 80 las prendas de ropa que llevan que las podrían utilizar perfectamente chicas mucho más jóvenes como este look con un pantalón de cuadritos bichy tan de moda con la parte superior tanto jersey como blazer en negro o este otro look la camisa de mezclilla o jeans una pieza básica en todo fondo de armario no solamente a las chicas jóvenes sino a las mujeres que también pasamos de los 50 aquí vemos también un look fijaros que juvenil con una camiseta estampada tan en tendencia este 2023 un look muy juvenil pero al mismo tiempo también tiene ese toque de elegancia y sofisticación mirar este otro también precioso o este otro también una mujer que probablemente tiene ya los 70 años mirar qué bien arregladita y vestida que va siempre debemos de ir arregladas y bien vestidas pero cuando nos hacemos mayores yo considero que debemos de prestar muchísima más atención a nuestra imagen no solamente en la ropa en los looks y en los auzis sino también en el peinado en el maquillaje en los cuidados en la manicura pedicura pequeños detalles que realmente denotan si una mujer es elegante o no podemos utilizar un vestido muy elegante pero si no vamos bien peinadas ligeramente maquilladas cuidamos nuestras manicura y nuestra pedicura la verdad es que no nos vamos a ver elegantes por muy buena que sea la ropa bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias